La defensa de los diputados Luis Florido y Willan Dávila presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia luego de la violación sistemática de los derechos de los parlamentarios cometidos por el SAIME al anular su pasaporte. Recordemos que para limitar, para restringir la salida del país de cualquier ciudadano, se debe contar con una orden judicial que lo ordene. En el caso del diputado Luis Florido, tendría que ser el Tribunal Supremo de Justicia con previo allanamiento de su inmunidad parlamentaria, lo que evidentemente no ha ocurrido. Esto hace suponer que además de que hay una restricción ilegítima al derecho al libre tránsito del diputado Florido, hay también un acto de discriminación por motivos políticos. Y este acto arbitrario tiene que ser conjurado y precisamente es lo que estamos pidiendo las Cortes. Por su parte, el representante legal de la Asamblea Nacional, Jesús María Casal, explicó que esta actuación forma parte de una cadena de medidas fácticas sin sustento jurídico. Decisiones también fácticas como que se haya dejado de publicar en Gaceta Oficial cualquier acuerdo, haciendo cualquier decisión sobre nombramientos de funcionarios de la Asamblea Nacional desde hace aproximadamente nueve meses. Es decir, que es algo que está totalmente al margen de lo que ahora se alega de la situación de desacato, simplemente por medidas de hecho, providencias de la Asamblea. Y ahora se suman estas medidas arbitrarias de supuestas anulaciones de pasaportes o prohibiciones migratorias adoptadas al margen de la ley. Y por esta razón se insiste en la violación de la libertad de tránsito y también en la violación del derecho a la igualdad. La representación parlamentaria, pero no es en todo caso lo que los diputados están reclamando, no es el pasaporte diplomático, sino que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos de poder salir, poder entrar al país. Adelantarán las acciones pertinentes para que los diputados puedan cumplir con su trabajo parlamentario fuera del país.